El martes 11 de diciembre, Thelma Fardin, 26, denunció penalmente por violación a Juan D'Artés, 54, actor con quien compartió trabajo en la tira infantil Patito Feo. Y lo hizo público con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el sorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró, confesó la actriz, recordando el abuso ocurrido hace nueve años en Nicaragua, país en el que estaban haciendo una gira. Luego de su denuncia penal en la justicia nicaragüense, el actor se limitó a desmentirla a través de Twitter. Hasta este jueves 13, que rompió el silencio en el programa que Mauro Viale conduce por A24. Y antes de conocerse el contenido de sus declaraciones, varias actrices y famosas que contienen a Telma arremetieron contra el actor a través de Twitter. Ya sabemos por dónde va tu verdad. Apuntar a la víctima. Tocas a Telma. Tocas a todas. At Actrices Underscore ARG. 16. Malena Ginzburg Corazón Verde Envidia. Arroba en Ginzburg. 13 de diciembre de 2018 cuando denuncié por abuso. Otro de los motivos fue que me indignaba y me dolía ver cómo él se hacía el feminista y aplaudía la lucha de las mujeres. Hay tantos que se esconden detrás de frases buenas y son lo peor. Igual tenía 16 años y vos 45. No a lugar. https 2. Barra barra t.co barra cisco 33 vgl y arroba con Ian Saldi. 13 de diciembre de 2018. D'Artés va a los medios y hace un enorme favor. Más de sus víctimas se atreven a hablar hartas de tanta impunidad. Hey Anantiz why and después de la denuncia de Thelma. Ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiar la tarjeta que no le funcionaba y yo la saqué. Le dije estás loca, ¿qué te pasa? ¿Tenés un novio? Yo soy un tipo grande. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían su edad. Pero por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así? Si supiera lo que piensa ella, no sé por qué lo hace. Yo también lo creería, con 100 mujeres avalando lo que dice. Voy a ir a Nicaragua a presentarme ante la justicia. Si esto es cierto yo soy el primero que me mató. No es verdad. Iremos a la justicia. Y agregó, ella se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije ¿qué te pasa? Una vez emitida la nota, en la que el actor desmiente a Thelma y la acusa de haberlo acosado, más actrices, periodistas y famosos arrentieron contra su discurso, Lali Espósito, Dios mío. Fuerza chicas, fuerzas. Georgelina Ruzzi, D'Manuel. Cristina Pérez, uno podía esperar que D'Artes negara la acusación, pero no que tomara el relato de la mujer que lo denuncia para darlo vuelta y responsabilizarla a ella que era menor. Ante un menor siempre el responsable es el mayor. ¿Cómo entonces no dio aviso del episodio a los otros mayores? Mónica Ayos, adhiero. No necesito más que la palabra de Thelma. Pero si a alguien le cabía alguna pequeña duda, en su vocabulario, su expresividad, en su mirada, en su corporalidad, en su gesticulación, está el gran negador. ¿Sus hijos y su mujer duermen con el enemigo? Roquio Guira Díaz, La Teoria del Rumor. Repudiable este violador, HDP. Malena Pichot, Vos tenes novio, dice que le dijo. A una nena que entra en tu cuarto le decís eso. Eso no sería el problema, el problema sería que era una nena. ¿Qué manera de pisarse? Florencia Chévez parece que el acosado fue él. Por una niña de 16. Ganas de vomitar, Florencia Torrente, van a caer todos, uno a uno. Por cada abuso, por cada maltrato, no nos callamos más. Se acabó el silencio, para hombres y mujeres. Estamos acompañados. Esto es una revolución, donde se mezcla mucha mierda y tristeza, con la fuerza más grande que es la de hablar para sanar. Mariana Montero, La Culpa La Víctima, de Manual. Dios mío, folded hands, fuerza chicas, fuerza. Por una niña de 16. Ganas de vomitar. Corazón verde envidia, Florencia Corazón verde envidia, dice que ella lo buscó a él y que él le dijo. Vos tenés novio. Ese era el problema, no que era una niña. Hasta en su versión hace agua. Corazón verde envidia, Florencia Corazón verde envidia. Arroba Fetcheves, 13 de diciembre de 2018. Vos tenés novio, dice que le dijo. A una nena que entra en tu cuarto le decís eso. Eso no sería el problema, el problema sería que era una nena. ¿Qué manera de pisarse? Malena Pichot, arroba Malepichot. 13 de diciembre de 2018. Uno podía esperar que D'Artes negara la acusación, pero no que tomara el relato de la mujer que lo denuncia para darlo vuelta y responsabilizarla a ella que era menor. Ante un menor siempre el responsable es el mayor. Como entonces no dio aviso del episodio a los otros mayores Cristina Pérez, arroba Cris barra baja noticias, 13 de diciembre de 2018. La culpa a la víctima. De manual, Mariana Montero, arroba Mariana Montt, 13 de diciembre de 2018. Van a caer todos SSS, uno a uno. Por cada abuso, por cada maltrato. No nos callamos más, se acabó el silencio, para hombres y mujeres. Estamos acompañados. Esto es una revolución, donde se mezcla Mujamir de Huay Trasteza, con la fuerza más grande que es la de hablar para Sáner, Florencia Torrent, Argentina Greenheart, at F. Torrent, 13 de diciembre de 2018. La teoría del rumor, repudiable este violador HTP. Me rompe el corazón ver mujeres dudando o dudando. No hay vuelta atrás para el victimario. Punto. Que perdón. Mira si fuese tu hija o hijo, tu hermana, tu mujer, tu madre la víctima. Miriam Lanchoni, arroba Miriam Lanchoni, 13 de diciembre de 2018.